¡Bienvenido, bienvenido, gracias por acompañarnos! Yo también bienvenido, bienvenida, bienvenida. Siéntate por favor. Gracias, gracias. Ya que te tengo aquí, ahora sí quiero platicar contigo y no nada más de tus inicios del boxeo. Quiero platicar contigo porque me enteré que de chiquito te decían el alcahuete. Pues sí. ¿Por qué? Porque yo le decía, a mi papá le decía tío. ¿Por qué? Porque mi papá decía a las... A ver, primero, tu papá tenía una carnicería y tú trabajabas ahí. Mi papá era carnicero y él me enseñó a mí trabajar, ser un tablajero, un carnicero, porque yo sé cortar, yo te corto la media res, la desbalato y la comodo en piezas y yo despacho lo que sea. No, sí, yo he visto que has tirado res, te has hecho nada con todo eso. Y yo cuando despachaba el aguayón, el rosbí, entrecó, costilla, costilla cargada, lo que sea, sé todas las piezas. Entonces mi papá era carnicero y yo tenía cinco o seis años. ¿Y tú le ibas a ayudar ahí o por lo menos a verlo? Yo iba a empezar a trabajar ahí, a ayudarle y a aprender. Y cuando mi papá tenía unas clientas de muy buen ver... ¿Clientas de muy buen ver? Te decían, no eres mi hijo. Dile que soy tu tío. Entonces yo le decía tío porque, pues él me decía, aunque me daba 50 centavos, un pesito... O sea, te vendías. Pues presta. Y no nada más aprendiste a cortar la carne, yo creo que también aprendiste trucos, porque tú conociste también en la carnicería a tu mujer y porque le andabas dando sus pilones. Claro, pues igual le daba yo el pilón, porque pues igual mi papá también lo daba, pues yo lo aprendí y también le daba el pilón. El pilón. No quiero ni saber cuál era el pilón. Ya venía dos veces al día para darle el pilón. Ahí está. Aunque ella me decía, me veía a mí, yo me subía en una caja, ahí me veía muy grande. Y ella decía, no, pues sí. Pero yo también me veía, sé que yo estaba grande, pero pues igual estábamos del tamaño, estábamos del tamaño, pero cuando me subía yo de una caja, estábamos del tamaño. O sea que ella es grandotota. Sí, grandotota. Y entonces no dejaste que viera la realidad ya hasta que estaba enamorada de todos tus pilones. Sí, sí, no, y como le daba pura guayón, pues se me desarrolló y creció más grande. ¡Claro! Sí, sí, más grande. Pura guayón le daba. O sea, de todas maneras te lo debía a ti. Así es, todo eso. Y luego con el pilón, pues mejor. Y luego con el pilón, pues mejor.